Para hacer de conocimiento a través de los medios de comunicación, el simulacro que se va a realizar a nivel nacional el día 29 a las 3 de la tarde y hacer un llamado pues a la población cajamarquina, a las instituciones públicas y privadas, a las instituciones educativas, a las autoridades para que participen activamente el día viernes 29 a las 3 de la tarde, hay que entender que el sismo es el evento que trae mayores consecuencias tanto a viviendas como a personas, de tal manera que la presidencia del Consejo de Ministros ha creído por conveniente hacerlo el día 29 digamos recordando también los trágicos momentos que se sufrió en mayo de 1970 en el departamento de Ancash En el marco de este evento que se va a realizar, ¿hay algún tipo de campaña que se está realizando para preparar a la población? Nosotros como Oficina de Defensa Nacional a través de nuestra unidad de capacitación hemos venido realizando ciertas capacitaciones a la población cajamarquina ya desde muchos años atrás, desde mucho tiempo atrás y lo que nosotros queremos es ver la reacción que tiene la población cajamarquina esperemos que participen porque algunas veces creemos que un simulacro simplemente es una pérdida de tiempo o un simulacro es tomarlo en broma así, pero no es cierto, ¿no? El simulacro tiene como resultado la preparación que tiene la población ante un evento de esta naturaleza ¿Cajamarca está preparado para un sismo de atropego? Eso es lo que queremos supervisar el día viernes, con la supervisión lógicamente del personal profesional de inspectores técnicos de seguridad en edificaciones que tiene la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad ellos van a hacer esa supervisión en la ciudad de Cajamarca, van a ser ellos los que nos informen a nosotros qué porcentaje de la población ha participado. Si es un gran porcentaje, pues en buena hora, ¿no? Los resultados serán mínimos, pero si no, bueno, los resultados pues serán totalmente negativos, ¿no? Pero yo creo que con lo sucedido en los últimos meses respecto a las fuertes lluvias que se han dado en el departamento de Cajamarca, creo que la población cajamarquina a nivel de toda la región pues queremos estar preparados y esa preparación lo vamos a demostrar el día 29 a las 3 de la tarde justamente participando activamente en este simulacro. Finalmente, hay colegios, institutos, instituciones que van a participar. Van a participar instituciones públicas y privadas, van a participar instituciones educativas lógicamente porque coincide con el segundo simulacro escolar y queremos pues que ver esa capacidad de respuesta que tiene la población. De acuerdo a los resultados del día viernes, nosotros incideremos mucho más en las instituciones educativas porque creemos que participar en un simulacro también depende no solamente de actuar por actuar, sino actuar desde el punto de vista de educación, de capacitación, de tomar conciencia, en general de tener una cultura de prevención.